Miren el grupo Gómez, es bien bonito, ¿verdad? Excelente, muy bien, ¿qué creen? ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen? Ya se me olvidó Vamos a ver, miren, tengo un póster ahí, pero necesito una niña que venga rápidamente Una niña, porque vamos a hacer una cuenta Un concurso, un concurso, ¿no? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? A ver, ven, ven amor, a ver, una, dos, sí Oye, 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 oye Órale, lo que hay que hacer con un póster ¿Cómo te llamas? Ximena Ximena, ok, rápidamente Ximena, rápidamente En lo que allá, ok, ya está Ok, Ximena, vamos a ver, a todo lo que yo te diga te vas a decirle cacahuate Dices otra cosa, pierdes, no hay regalo y le decimos lástima ¿Cómo le decimos? ¡Cállate! Ok, muy bien, pero a ver más fuerte, ¿cómo le decimos? ¡Cállate! Excelente, ya sabes, para todo cacahuate A ver, dime, ¿cómo se llama tu mamá? Cacahuate Ahí está lecha abuelita la señora, ¿verdad? ¿Y tu papá cómo se llama? Cacahuate Se lo está tomando demasiado en serio ¿Y tú cómo te llamas? Cacahuate ¿Y qué es lo que comes en la mañana? Cacahuate ¿Vas a la escuela? Cacahuate ¿Qué te dejan de tarea? Cacahuate ¿Qué es lo que comes en la comida? Cacahuate ¿Y qué te da el depósito ahí? Cacahuate Sí Oye, ¿no te aburres? No ¡Cacahuate! Cacahuate 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 ¿Me damos otra posibilidad? Sí ¿Otra posibilidad? Sí Ay, ya, chocan Ok Y dime ¿Qué es lo que cenas? Cacahuate ¿Con tortillas o sin tortillas? Cacahuate Oye, ¿y no te acordes de comer cacahuate? Cacahuate Oye, ¿entonces qué haces cuando vas al baño? Cacahuate ¡Fuerte el aplauso! Vamos decir, vamos al ancho Fuerte el aplauso Vamos a darle su póster Póster de callazo de escate Su seguidor, carcachita Ron, Ron Ahí está con la policía Baja, ¿ya de qué lado? Vamos a pedirle ahora Por allá, mi amor Mira, para que no te caigas